Así es como queremos a mi compadre Roberto Ustari Los amigos que me encuentro me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo haber sido y no fue Ellos creen que por haberme amado tanto nunca me sacarías de tu corazón Me hubiera gustado darte lo que soy como un agradecimiento a tanto amor Y en esa locura de amor los dos perjudicados tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos rompe en pedazos mi corazón Y éreme el alma con tu puñal o me fuego en las manos Llega del día la claridad pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos son los recuerdos de un viejo amor Que no borras los años como la golondrina voló Me dejó lastimado Me dejó lastimado Sentimentaliza Sentimentaliza Armando Pulido ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Verdad Galiz! ¡Amigo de los amigos! Fuimos dos adolescentes que probaban como se incendia con el amor la piel Yo había estado mil veces en ese infierno y tú te quemabas por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado el frío de la distancia nos alejó De aquel infierno solo quedan cenizas y en ceniza nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó y tú no me has olvidado lo otro no puede acabar Ni que los dos queramos Ni que los dos queramos rompe pedazos mi corazón Quiere ver alma con tu cuñal Ponme fuego en las manos Llega del día la claridad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina Voló y voló Me dejó lastimado Solo recuerdo de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina Voló y voló Me dejó lastimado Gracias